¡Ey! 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 Y nos vamos para el centro de nuestro querido Perú La Chévelísima ¡Fregancia Show! Así, Rafael Luis Toma Yo juré ante una cruz Olvidarme de ti, de toda tu familia Prometí ante el Señor No pronunciar ni recordar tu cariño Yo juré ante una cruz Olvidarme de ti, de toda tu familia Prometí ante el Señor No pronunciar ni recordar tu cariño Pero en verdad todavía te quiero tanto Y no te puedo olvidar En qué maldita hora te habré conocido Amor mío Soy, 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 soy ¡Ey! ¡Es así! ¿Sí? Yo juré ante una cruz Olvidarme de ti, de toda tu familia Prometirte al Señor, no pronunciar ni recordar tu cariño Pero en verdad todavía te quiero tanto Y no te puedo olvidar en que maldita hora te has reconocido Amor mío Miedo, puedo decir que ya te olvidé Y que ya no me acuerdo de ti Quiero que sepa que siempre te amaré Y nadie te amará más que yo Miedo, puedo decir que ya te olvidé Y que ya no me acuerdo de ti Quiero que sepa que siempre te amaré Y nadie te amará más que yo Para que lo busquen Nuestros amigos De la Orolla Cargo Amayo Junín Y Cerro de Paso Con la chéverísima ¡Vegancia Show! ¿Cómo podré curar la herida del corazón? La que tú dejaste Dime por qué razón dañaste mi corazón Mi vida no lo merece Al cielo le pediré que me haga olvidar esta triste ilusión que me está causando daño Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame Cuida mi corazón Que está sufriendo por él Por su maldito cariño Y el saludo especial Por su maldito cariño Dime por qué razón dañaste mi corazón Por tu cariño Por tu cariño ingrato Mi vida lo he destruido Quisiera darte mi amor Pero sé que es imposible Por tu cariño ingrato Mi vida lo he destruido Mi vida lo he destruido Mi vida lo he destruido Quisiera darte mi amor Pero sé que es imposible Para que lo baile La señora Margarita Petita y Greda Con mucho cariño La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor Si a mí tú no, no vienes a verme Para qué vas a venir si tú nunca me has querido Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Para que lo goce El ingeniero Héctor Arenas Justiniano Y nos vamos a Cerro de Pasco La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son muy contaditos amigos de mi trabajo La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son muy contaditos mis padres y familiares No te preocupes amor No te preocupes amor Si a mí tú no, no vienes a verme Para qué vas a venir si tú nunca me has querido Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso Sol, 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 Sol ¡Ah, ah, ah!